¡Suscríbete al canal! 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 desbandada y mucha gente tirarán el agua suya con el bebé con el agua sucia la cuenta yo creo que había que hacer una tarea de renovación y limpieza pero manteniendo fundamentales algunos principios teóricos que fueron desarrollados por marx y que conservan toda su toda su lozanía hoy quien puede dudar por ejemplo que lo que marca demostrado pedía matemáticamente en el capital la tendencia permanente a la polarización a la concentración de la riqueza la no es acaso una tesis que se verificó pero permanentemente y sin ninguna duda en los últimos 200 años y hay un autor que no es marxista como tomás piquet y que escribió ese libro capital en el siglo 21 donde desde una perspectiva diferente que ratifica totalmente las grandes previsiones que marx y engris hicieron sobre el desarrollo del capitalismo entonces bueno nosotros tenemos que por supuesto a partir de ahí reflexionar sobre las peculiaridades que tuvo el desarrollo del capitalismo en américa latina en la forma como se implantó como se desarrolló y las contradicciones que surgen y surgen y están presentes en el capitalismo latinoamericano en el momento actual que no son exactamente las mismas que hay en un país como estados unidos te das cuenta pero entonces bueno uno tiene que hacer todo un esfuerzo de readecuación y de reflexión para justamente hacer que esas categorías tengan utilidad práctica por verdad este no es un torneo no es cierto de sabiduría abstracta sino de si tenemos a ver si tenemos un instrumento que nos sirva para cambiar a la realidad para transformar esta realidad y eso requiere una tarea permanente de refinamiento y los biólogos la liberación y que como bien decir nada han hecho una tarea extraordinaria en esos sentidos de la realmente extraordinaria por eso son tan combativos y decimos la teoría de la dependencia sigue estando vigente en lo que es este la realidad política y económica política económico social de américa latina y especialmente en la versión digamos más vinculada al marxismo porque hubo varias teorías de la dependencia verdad una que más bien inspiración se taliana a la obra de raúl previch y previch que era un tipo muy agudo verdad así bien este fue cumplió un papel nefasto sus enseñanzas acá en el con el golpe borila en el 55 pero después él fue un tipo que fue reflexionando y se fue haciendo una autocrítica personaje muy interesante verdad pero bueno en todo caso él llega a una teorización de la dependencia que no está al margen del marxismo que tiene ciertos puntos de contacto pero después tenés la obra de ruiz mauro marino agustín cueva o teotonio dos santos que son los que realmente retoman desde la teoría del imperialismo su aplicación concreta o sea es el imperialismo mirado de nosotros no el imperialismo analizado desde el centro imperial y eso realmente creo que enriquece tanto la teoría del imperialismo como enriquece nuestra visión de la realidad este contemporánea de nuestros países que no está no está todo esto que estamos hablando de la formación de cuadros políticos en argentina sobre todo movimientos populares no y bueno es que acabo yo digo acá en general yo creo que hay hay una hay una una subestimación de la importancia del de la lucha ideológica el papel de las ideas de las cuentas desgraciadamente eso es un fenómeno que realmente está está presente y y pagamos un precio muy caro por eso eso digamos no solamente acá tenía un fenómeno latinoamericano y que lo vean muy claramente por ejemplo hoy en los debates que hay lo estaba mirando ahora un debate que ha surgido con mucha fuerza en chile verdad en donde un sector importante de la gente del frente amplio que supuestamente representaría la opción progresista ante el nazi o neonazi de el juan josé antonio casta en chile que plantean duras críticas al proceso electoral nicaragüense y hay gente que realmente demuestra no entender para nada el proceso histórico verdad porque va a ver yo en poco tiempo más voy a sacar un un hilo de tuit breve no mucho verdad pero diciendo que este si en eeuu la verdad el suponete que putin estuviera reclutando líderes sociales de ong de medios de prensa para combatir al gobierno de joe biden y si no lo pueden derrojar electoralmente combatirlo por la insurrección armada o violenta etcétera este y de eeuu pusiera presos a esos personajes que son agentes de putin nadie diría que eeuu hay una dictadura verdad no es normal como 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 a permitir que putin maneje verdad a estos tipos y que sin embargo cuando eso lo hace daniel ortega daniel ortega es un dictador te das cuenta vuestra pero esto es una cosa elemental o sea lo que pasó en nicaragua imagínate o que tengamos acá nosotros en argentina verdad que eeuu haga de manera más profunda todavía lo que ya está haciendo porque no nos engañemos verdad gran parte de juntas por el cambio que viene el teledirigido de eeuu desde la embajada no podemos ser tan ingenuos de pensar que es un movimiento autóctono que no tienen nada que ver digo financiado asesorado organizado promovido por eeuu a través de las ong este que viste se mueven con mucha sutileza en este ambiente pero suponete que quisieran de manera más disparada como se hizo en nicaragua este porque la aplicación de la ley que en eeuu considerado una ley razonable que defiende la democracia cuando se aplica la argentina es considerada la fuente de toda dictadura o cuando se aplica en nicaragua y esto tiene que ver con la debilidad teórica del pensamiento de izquierda en américa latina que todavía no entiende cómo funciona el imperialismo contemporáneo y cannes que han tirosados y por lo tanto son víctimas del llantaje de la derecha y ahí lo tenés a gabriel boric y camila vallejo y paro cariola sacando unas declaraciones que son realmente muy muy injustas hablando de la violación de la represión de la oposición en nicaragua está hablando de una oposición que ha sido organizada reclutada pagada promovida impulsada por la potencia transgénero con el objeto de quedarse con ese país no está hablando de una posición así en abstracto y sin embargo esto sale ingenuamente porque bueno porque les cuesta quedar mal en relación a la opinión dominante te das cuenta hay una tendencia a decir bueno mira si todo el mundo dice que ortega son una dictadura infame y tenemos que decir lo mismo y bueno y así le están pensando pensando estúpidamente que cuando vos asimilas los discursos a la derecha después la gente te va a votar a vos la experiencia es que los pueblos prefieren el original de la copia y cuando vos te vas deslizando del centro izquierda hacia el centro y después la centro derecha terminan votándote a la derecha obviamente porque para qué van a querer un simulador o un invitador si tienen el original a mano respecto de lo que decís coincido plenamente pero también convengamos me parece a mí que el tema del centro americano me parece que algunas cuestiones respecto del imperio no pudo presentar este a ver como el sur de américa visiones y experiencias de lucha populares yo recuerdo un ejemplo mira vos no lo sabrás mejor que yo el cadáver de arbenz tuvieron que pasar 70 años para que volviera a guatemala y después de una guerra civil que dejó cuantos muertos y lo mismo pasa con nicaragua y así como no dura este estigma que lleva que no es casual no centroamérica así es centroamérica está totalmente estigmatizada pero ahora vos fijate bueno no se sería muy largo y yo tengo 20 cosas más que resolver el día de hoy pero sería un tema que teníamos que charlar pero centroamérica incluso la experiencia nicaragüense está completamente deformada en los medios e incluso deformada en la cabeza de gente de hielo pero un solo numerito para que veas vos de qué estamos hablando porque centroamérica es una tierra devastada por la violencia los homicidios las maras los narcos todo lo demás no es cierto entonces yo te digo si vos miras cuál es la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en un país como el salvador esa tasa de 62 por 100 mil o sea 62 muertos por 100 mil habitantes la tasa nicaragua es de 8.3 muertos por 100 mil habitantes o sea es qué sé yo 8 veces inferior prácticamente a la que hay en el salvador encontrás alguna referencia sobre la situación calamitosa de la inseguridad en el salvador no dónde la encontrás la encontrás en nicaragua que precisamente los números estadísticamente demuestran exactamente lo contrario para este un poco la gran batalla y te dirías que hay que dar no solamente en el terreno de la gran teoría que es importantísimo pero también el terreno de la información conocer seriamente qué es lo que está pasando en nuestros países y darnos cuenta de una cosa muy elemental y con esto me parece que es cierto que el imperio no se equivoca y si el imperio sataniza a ortega te das cuenta bueno yo estoy del lado de ortega si el imperio sataniza a maduro y yo estoy con maduro si el imperio sataniza a diás canel yo estoy con diás canel porque el imperio no comete los errores estúpidos de la izquierda de cierta izquierda que de repente como ven que una revolución no es químicamente pura verdad entonces se apartan de ella y se convierten en críticos que son funcionales a la crítica del imperialismo olvidándose que la política en la política no hay ángeles yo no sé si viste la última nota que yo publiqué en página 12 ya prácticamente lo mismo escucha me sé si es político cualquier proceso político un proceso complicado complejo donde fenómenos como la violencia la corrupción están presentes en todo el mundo hasta en el vaticano hasta en el vaticano porque francisco tiene que sacarse encima la rangueta que le está comiendo el banco del vaticano entonces pensarles que es bueno no en venezuela y corrupción o lo que se lo va en la argentina etcétera es un argumento realmente que bueno hay que situarlo en un contexto histórico verlo comparativamente y en lugar de reaccionar digamos este a partir una moralina muy elemental hacer un análisis concreto de los procesos históricos y a partir de ahí bueno ver cómo nos posicionamos ahora yo la tengo muy clara que el imperialismo quiere destruir a un tipo y yo soy del lado de él pero bueno estamos de acuerdo entonces porque porque me van a machar me están llegando por varias cosas tengo que la seguimos en otro momento porque es un tema apasionante enriqueciéndonos con tu pensamiento te convoco en otro momento para que sigamos hablando de estos temas con todo gusto con todo gusto contar conmigo un abrazo grande chau chau igualmente para vos gracias por estar un abrazo grande a ti yo chau chau